Los niños buenos hacen cosas malas cuando les rompen el corazón Creen que la vida es como las películas que dan en la televisión No les advierten sobre el poder de la muerte y los dilemas del amor No les advierten que los muros de la mente no soportan la presión Los niños buenos hacen daño en el camino pero te piden perdón Miran pa'lante nada más y hasta a los malos les desean lo mejor Cagen en la trampa y confunden caras reales con más cara de cartón Tantas mentiras, cuantas promesas perdidas ya deben ser un millón Los niños buenos hacen cosas malas cuando les rompen el corazón Lucho con el tiempo, todas las heridas estaban unidas guardadas adentro Ya no me pidas que vaya corriendo Cientos de veces, hay veces que siento que siento envejecer En dos meses te he muerto, que el tiempo regrese No pensé que ese es mi necesidad Yo me apague para verte brillar, para el hotel, del hotel, para el bar El mar para el bien, del bien para el mal No quiero volver ni volverte a buscar Así que lo siento, estoy para esto No me lo metes, no me lo metes, no me lo metes, no me lo metes Los niños buenos hacen cosas malas cuando les rompen el corazón Creen que la vida es como las películas quedan en la televisión Nadie les advierte sobre el poder de la muerte y los dilemas del amor Nadie les advierte que los muros de la mente no soportan la presión Los niños buenos hacen daño en el camino, pero te piden perdón Pero te piden perdón Hacen daño en el camino, pero te piden perdón Chau, chau 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 Gracias por ver el video.